Smart City Expolatam en Mérida, Yucatán. A partir del 7 al 16 de junio de 2022, el Congreso Latinoamericano reúne en la ciudad de Mérida, Yucatán a ciudadanos, empresas del sector privado y gobiernos para dar a conocer las últimas tendencias en gestión urbana y territorial con la participación de más de 300 ciudades del mundo. Expertos y líderes se reúnen para debatir y compartir conocimiento en movilidad, medio ambiente, tecnología, educación, empleo y salud. Para generar ciudades inteligentes, conoce más en SmartCityExpolatam.com. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.